Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Y dirás que no me quisiste, yo voy a pasar muy triste, y así pasé más. Si te quiero, si te quiero, siempre lo que quiero, y mi pasada se ve, no tengo flor ni reina, nadie que me contrata, pero si te quiero. Una piedra del camino, se miró que mi destino, era jugar, llorar, rodar, rodar, rodar. La piedra del camino, se miró que mi destino, era jugar, llorar, 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 llorar. Y nadie que me mantenga, pero si te quiero.